Me cansé De que mis besos solo choquen con pared De que mis manos te busquen y tú no estés De que mi mundo solo gire a tus pies Mi corazón se cansó de aquellos besos sin sabor De tus caricias que solo causan dolor Y tus abrazos que abren pegas sin amor Estoy harto de buscarle solución Algo que hace tiempo se nos murió Y me cansé De darte siempre lo mejor de mi razón De que te burles siempre de mi corazón Cuando él tan solo te entregó lo mejor Te puedes ir La puerta sigue estando en el mismo lugar Así como entraste te puedes marchar Pero no intentarte frenar Y es que basta de besar solo un fantasma Estoy harto de buscarle solución Algo que hace tiempo se nos murió Y me cansé De darte siempre lo mejor de mi razón De que te burles siempre de mi corazón Cuando él tan solo te entregó lo mejor Te puedes ir La puerta sigue estando en el mismo lugar Así como entraste te puedes marchar Juro no intentarte frenar Y es que basta de besar Solo un fantasma Lo mejor que hace tiempo se nosершa Porque estoy unير pelo menos